Bienvenido a un nuevo video en Mira Cómo Se Hace, en esta ocasión te hablaré sobre por qué no puedo guardar fotos en formato JPG en Photoshop, solución, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video, podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. El formato de imagen JPG es un tipo de archivo que permite reducir el tamaño de las imágenes y comprimir los datos del mismo en bloques de pixeles llamados mosaicos. Usarlo aporta grandes ventajas, como el peso liviano en las fotos y que se puede manejar fácilmente en cualquier tipo de programa y ordenador. Photoshop es uno de esos programas que trabaja muy bien con este formato, pero puede que alguna configuración haya cambiado y no te permite el guardado de imágenes en este formato. Si tienes este problema en el que has intentado guardar una imagen pero no se te permite elegir el formato JPG, debes saber que hay una forma de corregir este error y para ello debes hacer lo siguiente, dirígete a la pestaña de imagen en la parte superior de Photoshop, cuando se desplieguen estas opciones ubicaremos el cursor encima de la opción modo, ahora entre estas opciones seleccionaremos RGB, esto cambiará las características de nuestra imagen, por lo que al haberlo hecho podemos dirigirnos a la pestaña de archivo, para seleccionar la opción de guardar como. Cuando se abra la típica ventana para seleccionar la ruta de guardado de nuestra imagen, podremos darnos cuenta de que esta vez al hacer clic en el recuadro de tipo, si tendremos disponible la opción para guardar en formato JPG. Ahora, si por alguna razón este proceso no te ha funcionado, puedes optar por guardar tu archivo con la opción guardar para web, puedes acceder a esta opción a través de archivo, exportar, guardar para web, o simplemente puedes usar la combinación de teclas Alt, Mayus, Control y S. Desde esta ventana podrás elegir el formato que quieras, además de otras propiedades de exportación. Al hacer clic en este recuadro, tienes varias opciones de formato, entre ellas la opción de formato JPG. Hecho esto, haz clic en guardar para poder guardar tu imagen. Esto ha sido todo, en caso que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios, y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa viendo nuestros videos en Mira Como Se Hace. Hasta luego.